Música Madre mía, que viento hace hoy Bueno, voy a coger esta Venga, vamos a montar A ver, que te ponga esto, quédate quieta Venga, espérate, ahora vuelvo Hoy voy a coger la silla vaquera Madre mía, se nota la diferencia de peso A ver que te lo coloque Venga, vamos fuera La puerta Venga, que me subo Una, dos Venga, paso Venga, trate Venga, que vas muy bien A Lope Venga, ahora tenemos que saltar Que tú puedes Venga, otra vez Venga, está más grande, ¿vale? Pero no pasa nada Tranquilo, tranquilo, estoy bien Venga, no pasa nada Ups Abajo Vale, ya está Venga, la última Abajo Venga, pasa Venga, pasa A su sitio A ver Aquí Hasta mañana Venga, ya está 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 Venga, ya está